Para poder crear preguntas tipo GIF y exportarlas en tu asignatura, debes descargarte la plantilla vacía que te hemos proporcionado. Esta plantilla está hecha en Word y una vez te la descargues y la abras, tendrás el aspecto que ves en la pantalla. Al abrir la plantilla, lo primero que tienes que hacer es habilitar la edición. A continuación, saltará una advertencia de seguridad, donde tienes que marcar Habilitar contenido. De esta manera, se generará una nueva pestaña en tu Word llamada Complementos. Es en esta pestaña donde encontrarás cada uno de los tipos de preguntas que nos da la opción de crear formato GIF. Los dos primeros serán preguntas de verdadero o falso. La siguiente será de selección o emparejamiento. Puedes también realizar pregunta numérica, respuesta corta, palabra faltante con espacio en blanco, sección múltiple y una serie de opciones que a continuación vamos a ver para qué sirven. Vamos a empezar creando el primer ejemplo de pregunta tipo GIF. Este será un tipo de pregunta verdadera. Tal y como ves, te aparece un ejemplo sencillo para que entiendas bien cómo funciona. Puedes probar con el siguiente ejemplo. Una vez introduzcas el título, ya tienes tu primera pregunta hecha de tipo verdadero o falso. En este caso, se encuentra marcada en verde y por lo tanto es una pregunta verdadera. Recuerda no darle ningún intro entre pregunta y pregunta, porque si no, al guardar te dirá que hay un error al crear el documento. A continuación, puedes elegir crear una pregunta de tipo selección. Observa que aparece un texto de ejemplo que puedes modificar. Lo vas a ver mejor con el siguiente ejemplo. Para añadir cada pregunta o respuesta, debes pulsar la tecla intro de tu teclado. Recuerda que al terminar la pregunta, debes dejar el cursor al final de la última respuesta. Ahora vamos a añadir un tipo de pregunta selección múltiple, pulsando el botón de la plantilla llamado SELECT Múltiple. Te proponemos el siguiente ejemplo como pregunta de opción múltiple. ¿Cuántos tipos de pregunta tiene Moodle? Entre las opciones ponemos 5, 12, 11 o 20. Para cada posible respuesta debes pulsar la tecla intro. Por defecto, en este tipo de preguntas, todas las respuestas las marca como falsa. Lo puedes comprobar por su color rojo. Para enmarcar la respuesta correcta, debes seleccionarla. Y a continuación debes utilizar la opción CAMBIO VERDADERO FALSO de la plantilla. Puedes comprobar que el cambio se ha realizado correctamente si la pregunta seleccionada aparece en color verde. Con esta configuración, Moodle aplicará la calificación nula a las respuestas incorrectas y un 100% a la respuesta correcta. Si necesitas utilizar puntuaciones negativas, debes seleccionar el texto de la pregunta y marcar la opción PESOS. Al marcar la opción en la plantilla nos aparecerá la calificación negativa para las respuestas incorrectas y la positiva para la correcta. Una vez que finalices la creación de las preguntas, debes guardar el documento y exportar en formato GIFT. A continuación vamos a guardar el archivo. Para ello iremos a ARCHIVO, GUARDAR COMO Y al final del todo vemos que nos pide formato del archivo. En este caso será TEXTOSINFORMATO.TXC Al darle a guardar nos aparecerá otra ventana donde tenemos que marcar otra codificación y buscar el uncode UTF-8 Ya tenemos el archivo guardado y lo podremos importar en nuestra asignatura. Gracias. 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 Gracias.